Obviamente cada quien tiene su proceso y el proceso es muy personal y en mi caso me agrada y me alegro de no arrepentirme de nada, de las decisiones que he tomado, de los caminos que he tomado. Lo que inspira mis letras, primero mi entorno obviamente, al principio fue una lucha, luego se volvió estilo de vida, ahora es sustento, son muchos los contextos, pero todo siempre está relacionado a la familia, o sea, podría decir que mi familia y lo que me rodea y las cosas que vivo. Obviamente siempre hay una mezcla de adrenalina, nervios, siempre, por más que esté curado, por más que pasen los años, siempre hay perfeccionismo, ganas de hacerlo bien, pero mis shows en particular son muy freestyle, son muy improvisados, entonces nunca tengo ningún tipo de expectativa, voy con el show ensayado, pero de acuerdo, como se esté desarrollando todo, siempre hay algo sorpresa. Es como ensayo y error y mientras más nos equivoquemos, personas que vengan después de nosotros ya hay una base, hay algo, hay un precedente de que así no se hace porque, entonces no sé, me gusta pensar que de una u otra manera lo que hago beneficia a mí en primero, como artista, pero que al final beneficia al movimiento y siento que lo que hago beneficia a otras generaciones. Me gusta pensar que esa es la manera en como trascenderé como artista de rap.